En la sultana de Israel Sí, vamos en busca. Buenos días, estamos a domingo, son las 9 menos 20 casi y vamos a desayunar. Bueno, ahora sí que sí, son las 9 y media, ya hemos desayunado y bueno, obviando el mensaje que han dejado, a ver, eran muy simpáticos todos, eran mujeres, hombres, o sea, no se da cuenta de qué ha venido ese mensaje, las tazas, pero recomiendo 100% el sitio, no estaba malo y además era baratísimo, o sea, es que de verdad me ha entrado una rabia de acordarme de que ayer el desayuno nos costó 22 euros. ¿Sabéis cuánto nos ha costado el desayuno? 10 euros. Yo he pagado dos cafés a 1,30€ cada uno y el croissant ha sido un euro y pico así y el bocata que está pedido mi hermana ha costado 5 euros, o sea, baratísimo, está a un metro de la puerta de nuestro hotel. Así que bueno, quitando que la zona, como sabéis, ya me dijeron que no era muy buena, el sitio estaba petado, había incluso más bares y cafeterías alrededor vacíos y eso estaba llenísimo. Así que primera, bueno, segunda recomendación porque ayer en el sitio en el que comimos estaba increíble, así que nada, de momento llevamos ya dos recomendaciones, el sitio donde comimos ayer, que no me acuerdo cómo se llama, y el sitio donde hemos desayunado hoy. Vamos de camino a coger un bus porque tenía puesto hoy en el planning de ver un sitio que se llama Pincio, así que vamos de camino allí, cogemos el bus y ya os contaré qué tal nuestra primera experiencia en bus por ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, como veis estamos en el parque que os he dicho, es precioso, ¿verdad? 100% recomendable, aunque yo estoy aquí medio matando a mi hermana que encima es alérgica, o sea, le encantan estas cosas, pero es alérgica. Ya ayer lo pasó mal, la pobre, pues imaginaros hoy que la traigo a este parque. Muy bonito, el recorrido es súper tranquilo, ahí está toda, ahí hay como una especie de mausoleo que es como un ascensor antiguo, hay vistas y creo que de momento no llevamos visto ni la mitad, así que si queréis como un plan de ver, pero también relajaros del bullicio de la ciudad, que creedme, es agobiante. ¡Gracias! Nos terminamos de ver el sitio que os dije antes, bueno, no lo vimos entero, solo la mitad, porque cuando nos bajamos del bus, voy a cambiar el brillo. Bueno, como os iba diciendo que vimos solo la mitad, porque cuando bajamos del bus fuimos para un lado de la carretera, pero al otro lado de la carretera estaba la otra parte, que tenía un montón de cosas, pero bueno. Hemos decidido ya salir de allí e irnos a otro sitio, contaros nuestra experiencia en el autobús, la verdad que conducen fatal, tenéis que tener mucho cuidado porque encima aquí las carreteras hay mucha parte que es como de piedra, entonces el autobús va todo el rato traqueteando y para pagar se paga con tarjeta de crédito, yo he pagado con contarles con el teléfono y nada, hay como unas maquinitas dentro, no pagas al conductor porque le hemos preguntado, no sabemos cuánto cuesta porque no nos ha llegado ni siquiera notificación del cobro. Nuestra idea es desde aquí ir andando hasta el Coliseo, que no lo hemos visto todavía y poquito más que contaros, yo creo que me voy a pillar un café o algo porque tengo hambre ya. Son ahora mismo creo que a las 11 de la mañana. Bueno chicos, voy contando conforme me voy acordando. Nos dijeron ayer en el free tour que todas las iglesias son gratuitas y que el Panteón la entrada son 5 euros desde que terminó el COVID, así que nada, simplemente para que lo sepáis, nosotros no entramos al Panteón porque había una cola increíble. ¡Suscríbete al canal! Vale chicas, este es el sitio de los trozos de pista al peso, no sé si es cafetería o restaurante, creo que también, así que bueno, aquí tenéis una opción si queréis algo de paz como nosotras, que han sido dos porciones, si queréis dulce, café. Chicos, me han llegado al Coliseo y sinceramente esto es un caos para verlo, no sabemos por dónde ir, o sea, no queremos entrar, pero yo recuerdo que cuando vi en hace años se podía ver desde una mejor perspectiva, pero es que se está petadísimo y se ve súper mal. Vale chicos, pues son ahora mismo las 2 y 20, como habéis visto antes hemos estado por el Coliseo, sinceramente no ha sido por tanto como bonita la fuente esta, mirad. Y nada, ya estamos en el Trastevere, hemos cogido un bus que ha tardado la misma vida en llegar. Cuando sea fatal, vuelvo a reiterarme, y siguen sin tener máquinas activas para poder pagar el ticket, vamos, no hemos visto a nadie pagándolo, así que nos hemos quedado un poco como, vale, y no nos ha dicho nada el conductor. Voy aquí con el GPS, que nos lo vamos tornando entre mi hermana y yo, que el mío hay veces que falla, no sé si os pasará a vosotros, pero el mío muchas veces le di a iniciar. La ruta no inicia nada. Como os digo, 2 y 20 y vamos en busca ya por el Trastevere de un sitio para comer. Hemos buscado uno que se llama Pepo o no sé qué. Dios, las bicicletas. Y nada, yo tenía buscado uno que se llama Tonarello, pero varias guías nos han dicho que son como muy turísticos y que no vale la pena, aunque tiene 67.000 valoraciones, al que vamos tiene 2.000 pero muy buena pinta, así que nada. Ahora os enseño lo que comemos, los precios y si merece la pena o no. Yo soy aquí vuestro conejillo de indias. Mi hermana se ha pedido su primera pizza, caprichosa, lleva 10 días y llegamos con ganas de pizza y hoy estábamos entre los ojos de pizza que nos jodimos. A media mañana y esto que por cierto, mueve el plato para que se vea el huevo, eso, que no lo sabía yo, es un huevo. Que aproveche. ¿Quién no se parte? Ahora. Yo la verdad que, aunque algo decepcionada, porque sabéis que es innata, carbonara, etcétera, no había la carta, más que dos tipos de pasta con tomate ambas. Y esta es con pescado, que no soy yo muy fanática de él, pero bueno, parece que tiene buena pinta. Ahora os diré qué tal. Gracias. Música Ya nos hemos comido el helado, estaba increíble Estábamos ya incluso pensando después del tour Llegarnos a por otro, por si acaso No pasamos más por esa zona Son las 4 y 10 más o menos Estamos yendo de camino al punto de encuentro del free tour En cuanto al restaurante Yo por mi parte no lo recomiendo, a mi hermana le ha gustado Pero sinceramente después de lo bien que comí ayer Pasta, hoy la pasta ha dejado mucho que desear O sea, es que ayer cuando comía en el otro sitio La pasta de por sí sin salsa ni nada Ya estaba increíble, se notaba que era Recién hecha, pero la de este sitio no Así que yo por mi parte no lo recomiendo Ya a cada uno que haga lo que quiera, pero no lo recomiendo Han sido cada plato 14€ Se lo hago a 3€, que es una botella grande Y nada, eso es lo que os puedo contar de momento Hemos estado dando un paseito por la zona del Trastevere Que es muy bonita, la verdad Aunque cuando estábamos llegando con el autobús yo decía Dios mío, si ya me parecía mala zona Roma En muchos barrios, por aquí me parecía igual Pero espera que cuando te adentras a lo que es el Trastevere Y a lo que es más céntrico, si es mucho más bonito Un montón de bares, un montón de ambiente Así que recomendable para ver Y ahora vamos a ver en el fritur Una pequeña islita Que es donde precisamente tenemos que ir nosotros Al punto de encuentro Que literalmente tengo por aquí detrás El puente que tenemos que cruzar para llegar Así que nada, ahora luego os enseño Y os cuento qué tal Los fritur que he hecho de momento El de Roma, bueno, interesante Lo que pasa es que siempre Tienes que compararlo todo con Edimburgo Y los de Edimburgo me fliparon Estuve atentemente al 100% Me interesaba todo Y aquí no tan Y el de los misterios A mi hermana sí que le ha gustado Incluso más que el de Roma Pero a mí el de los misterios Me parecía una tontería No ha dicho nada, digamos, con pruebas Todo era como Bueno, esa es mi opinión Pero en realidad no tenemos ninguna prueba En plan, como que cada cosa O historia que contaba era así O ni siquiera iba a lo mejor A puntos concretos de Pues aquí y tal Sino que a lo mejor se paraba en un sitio Y contaba una historia Que no tenía nada que ver incluso con ese sitio Otro sí, por supuesto Pero bueno, no sé Se me hizo también A lo mejor por la guía un poco pesado Se enrollaba mucho hablando Para contar una sola cosa Y la verdad que el fritur Terminó mucho más tarde De lo que había planeado Creo que tenía puesto Que terminaba a las 7 y media Y terminamos a las 8 y media Así que, en fin Dicho esto ya Me callo Y vamos al fritur Que me duele el brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos Son ahora mismo las 8 y media ¿En qué momento he decidido ponerme a grabar? Está pasando un grupo justamente por aquí Espero que no digan nada Hemos acabado el fritur El de Trastevere La verdad que nos ha gustado bastante Este me ha gustado más que los otros dos anteriores Y hemos ido a visitar sitios Muy guays Con unas vistas increíbles La verdad que la zona del Trastevere Es muy bonita Como habéis visto Nos hemos comido dos helados Uno antes del fritur Y otro durante el fritur Que justo paramos en la misma plaza Tiene un tiempo para entrar en una iglesia Que como no paramos a entrar en iglesias Nosotras decidimos ir corriendo a la heladería Que estaba a dos metros Y el helado 2,50€ Con lo cual, recomendadísimo Eso sí Pone muy poca cantidad Pero es en todos lados Dicho esto Aquí en Roma están en huelga de transportes Con lo cual hemos tenido un pequeño problema Y es que queríamos cenar En un sitio de ramen y dumplings Pero cierra las 9 Y justo después de media hora esperando Ha llegado el autobús Hemos decidido no montarnos Principalmente porque se tarda 20 minutos en llegar Y vamos a llegar a menos 10 Con lo cual, dudo que la cocina estuviese abierta Para los últimos 10 minutos Hacernos un ramen Y unos dumplings Total Acabamos de camino al sitio en el que comimos ayer Seguramente me pida el de carbonara Que me flipo Contaros que bueno Aquí en Italia la verdad que el tema tío Me tiene un poquito hasta las narices Literalmente Íbamos andando mi hermana y yo Ella por delante mía Y unos chavales Estaban en videollamada con alguien Y le han empezado a grabar Y luego cuando he pasado yo detrás Porque iba a decirles algo Que me estaba sonando una alarma Continuo Que claro yo les iba a decir algo Pero encima van y me empiezan a grabar a mí Y les he casi metido en el pojón No he llegado pero casi Básicamente les he dicho que qué estaban haciendo Y se han empezado a reír Y es claro El momento de mente fría Estás en otro país Son dos tíos Hay que tener cuidado con estas cosas Y la verdad que es una pena Que tengamos que sufrir este tipo de cosas Porque El GPS hablando solo Porque sinceramente Desde que llegamos aquí No paramos de recibir besos Pitidos y tal De conductores Ya he visto los cafés de esta mañana Cuando intercambié dos palabras Con el camarero En otro sitio Al que vamos justamente El camarero le pedí recomendaciones Que me las hagan todo el móvil Literalmente se me puso pegado Que un poco más Y se me da encima mía No sé Como que los veo Que sobrepasan ciertos límites Que no deberían por respeto Después de este breve inciso Ya os voy a dejar Y vamos de camino Al restaurante que está justo ahí O sea que estamos a dos minutos Y ya empieza a ver mucha gente Así que dejo de grabar Porque creo que de noche No estáis viendo gran cosa Un momento ya cuando he dicho Que vamos a comer Lo que he dicho Hoy día pedimos una de pesto Como con tallarines Y esta de aquí Que se llama Estracha No sé cuánto Después tenemos que hacer Una panacota Mi querida hermana No se podía ir de aquí Sin probar una panacota Y hemos pedido Esta con costos No tenía pensamiento De dar la buena noche Porque estoy KO Son ahora mismo No lo veis Las 12 y 7 He terminado de bichar Un poco lo que vamos a hacer mañana Y además He facturado los vuelos de mañana Que no hemos tenido suerte Y nos ha tocado A cada una en una punta Porque no hemos seleccionado Asientos para ahorrar dinero Además nos ha tocado un pasillo Yo es la primera vez que vuelo un pasillo Siempre me suelo coger ventana Cuando hemos venido a Roma Tuve la suerte De que aleatoriamente Me tocó ventana también Mi idea es ir descansando Haciendo limpieza de fotos En el vuelo Y leyendo Que es lo que más me apetece Pero sé que Por paz mental Me va a venir muy bien Adelantar trabajo De redes sociales Y en general Hacer un poquito de limpieza Porque sinceramente Tengo el móvil petado Y no me va a ir Así que bueno Que me voy por las ramas También he cogido los tickets Para el autobús Que nos lleva hasta el aeropuerto Le he vuelto a coger Con la misma compañía A 6 euros Nos recogen el mini Roma Y en media hora 40 minutos Nos dejan en el aeropuerto Así que nada Mañana desayunaremos En el mismo sitio que hoy Porque era baratísimo Estaba muy bueno Yo seguramente me coja Algo más Para llevar Y merendar por la tarde Y nada Contaros que la cena de hoy Estaba muy buena Nos ha sobrado las dos Así que hemos cogido No está Pero mañana queremos Intentar buscar un supermercado Para comprar unos cubiertos Y poder comerlo en el vuelo Así ahorramos comprar cena también Y hemos probado Por primera vez La panacota Estaba buenísima De verdad Nunca la había probado No me apetecía Y 10 de 10 Dicho esto Porque empiezo a desvariar Me lo prometo Que me está costando mucho Grabar esto Porque se me estaban Cerrando los ojos Mientras hacía las reservas Os voy a dar las buenas noches Y mañana nos volvemos a ver No os lo he estado diciendo Porque siempre suelo grabar ya en la calle Pero el sábado nos levantamos A las 6 de mañana Hoy nos hemos levantado A las 7 Y mañana nos levantamos De nuevo a las 7 Así que nada Buenas noches chicos Y nos vemos mañana Buenas noches chicos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!